Bueno, que o pues parceros, yo soy Risa aquí en el videito del día de hoy, vamos a estar viendo por fin Después de unos cuantos días, creo que son 5 que han pasado desde que estrenaron la noticia Bueno, la novedad de lo de la Omega Caja Y pues constaba en tener que hacer 4 millones de takedowns de Brawlers en 12 días, si no estoy mal Bueno, lo hemos conseguido en 5, si no estoy mal En todo caso, lo tenemos por acá en la tienda, disponible ya gratis Lo vamos a grabar, parceros, que tenemos este pedacito de caja por acá Pero decir también que en el videito del día de hoy vamos a estar viendo lo que sería a Bull Este pedazo de muñeco que me compré, de hecho con la skin de León Que está tremenda, vean, es que es increíble, ya la pude conseguir por fin Así que parceros y parceras, probablemente vayamos a jugarnos unas partiditas En modo puede ser Ballon Brawl o modo supervivencia Y después de ello nos iríamos a abrir la Omega Caja, ¿no parceros? Entonces pues yo creo que la vamos a abrir primero por cuestiones de que estoy interesado en ver que sale Y ya está, ¿eh? Entonces parceros y parceras, si a ustedes les gusta este tipo de contenido Suscríbanse, dejen su like porque va a continuar trayendo muchísimo, pero que muchísimo contenido de este tipo Ahora sí parceros y parceras, no siendo más, vamos a abrir con la... Bueno, a pasar con la Omega Caja Entonces le damos ahí, brothers Vamos a ver que nos sale, vamos a ver si es realmente algo pues que vale la pena Eso sí, siento que como que le falta más detalle, ¿no? Como más calidad, siento como que es una imagen ahí aquí de... A comparación de las otras casas, pues siento que están muchísimo mejor Vale, hasta el momento solamente punticos de fuerza Pero ¿qué pasa? Tenemos nueve pedazos de artículos restantes Entonces es muy posible, eso sí, que me toque de pronto algún brawler Que pues bueno, sería lo mejor, ¿no? Vale, nos dan puntos para booster Es decir que me gustaría subir a Genio al nivel nueve Porque la habilidad este larga tiene de curar a los aliados Está muy, pero que muy rota Parceros y parceras, quedan tres artículos restantes Y no sé si me vaya a dar algún brawler Ojalá que sí, porque el siguiente se supone que tendría que salir Si no sale, pues bueno, tristemente decepcionado Pero vamos a ver Vale, 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 tenemos puede ser un gadget o puede ser un brawler Ojalá que sea un brawler Porque si no, vamos Quedo decepcionado a la mega caja A ver, a ver Vale, parceros Quiero saber Qué va a tocar, así que Vamos a darle Nah, men, qué asco Un gadget de disparos 300 Vale Realmente este gadget no me gusta tanto Pero qué más da El caso es que nos dan gemitas Lo cual está bastante bien Así que, bueno, parceros Vamos, fichas Porque igual nos dieron un montonazo de oro ahí Acá creo que tenemos para mejorar A Barley Vale, al nivel 9 Pues está 1200 puntos Y la habilidad estelar Que sería LOL Se vuelve tanque En el ataque de Barley Impli 200 puntos más de año Por segundo Está curioso Lo vamos a subir Como porque tenemos ya para subirlo Y creo que no tenemos nada más por mejorar Es decir que quiero subir al genio Es que de verdad El genio regenera 400 puntos de salud Por segundo A todos los aliados que se encuentran En su rango Es increíble, brothers Ahora sí vamos a jugar las partidas Con bullying En las que estábamos pendientes Y yo creo que nos vamos a ir A modo Ballon Brawl Vamos a ver el tipo de mapa Vale, no es del que más me gusta Pero vamos a ir a jugar acá Justamente Ahora, brothers Parceros y parceras Vamos fichas A ver si ganamos, ¿eh? Yo creo que vamos a ganar Además tenemos la skin Mamagota Hostia Tenemos un tic en contra Y ese matacho Es súper molesto Aparte tenemos también Un dynamite No, man Vamos a esperar un momento No se preocupen Vale, vale Tenemos la posibilidad de perder Porque tienen un pedazo de equipo Que vamos Nos estaba jodiendo muchísimo Vale, qué pedazo de De gol que nos han hecho Nos han hundido el pecho en 7 Vale, vale Sí, sí, sí La habilidad estelar Vean, 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 vean Vean A ver, a ver Ojalá que maten al Mortis Vale, no GG Bueno, estuvo un poco lamentable La primera partida, ¿eh? Yo no sé Qué es lo que pasó acá Pero básicamente Nos tocó contra un equipo Muy, muy cerdo Tic Dynamite Y Mortis Básicamente Los dos de atrás Y el otro que se acerca Y pues también No tuvimos un buen comienzo Así que parceros Hay que aceptar Que perdimos Y pasar a la siguiente partida Para ganar Porque bueno Ya sabemos que tenemos A Bull En rango 25 Lo cual pues nos ponen Una posición Contra personas Que ya le saben Al Brawl Stars Así que hay que tener cuidado Vale, vale, vale Vamos a ver Vale, vale Buenísimo Uff Ese bicho Ese robotcito Quita muchísimo No me quitó Casi dos mil puntos De vida de la nada Vean, vean Es que prácticamente Por favor, matelo Sin Mortis Sin Mortis Los mataban Vale, vale No, men Me he confiado No sé realmente Cómo funcione bien El Brawler del bate No sé si de pronto Tenga más daño Con un poquito de lejanía Con el rango máximo Pero bueno Es decir que toca Experimentarlo Hostia A ver Cuidado, cuidado Cuidado Tenemos dos minutos Para ganar Y ellos prácticamente Están presionando Muchísimo Y muy fuerte Vale, vale, vale Tenemos que Regenerar un poquito De salud Vale, ya la regeneramos Con esto Esperen, esperen Ahora sí Ahora sí Vale, vale Si agarran eso Me lo llevo Si agarran eso Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Hostia Casi, casi Estuvimos cerca Y lo bueno es que Nos logramos acercar Vale, vale La Shelly La rompió Se aguantó la ulti Básicamente Eso es gol Bien Lo tenía clarísimo Tenemos buen equipo En esta Tenemos que ganar Porque El equipo Que tenemos en contra Tiene muchísimo daño El robotcito Ese quita 1700 puntos Y ya Por totazo O sea No es poquito Es precisamente poquito No, men Me la bloqueó Cabrón Vale, vale, vale Ya morí He de decir Que el tiro Estaba bien He de decir Que el tiro Estaba bien Pero se nos ha metido Nuestro compañero Ahí al lado Así que hemos perdido Igualmente tenemos que defender Tan solo 26 segundos Así que A defender A defender Porque básicamente Es lo único Que tenemos que hacer Vale, vale No se preocupen Tenemos 2000 puntos De vida Y con el 40% Menos de vida Nos quita menos No, men Ese bicho ¿Qué? Está rotísimo Parcero Si bien es que Eso no tiene sentido Siento como que Le pegaron un severo buff Ni el loco Nos llevamos esto de acá Y ya está Vale, perfecto Primera partida Al día de ganada Es decir que Los compañeros Ayudaron muchísimo Y se ve súper chula La skin de acá De la izquierda ¿Saben? Bueno, en todo caso Continuamos Siguiente partidita Del día Hoy parceros Vamos fichas Por ahí Estamos contra Crow Contra León Y contra Creo que era Griff No, no alcanza a ver Vale, sí Griff Tenemos una partida Supremamente fuerte Y complicada Porque tienen muchísimo Pokeo Es decir Yo acá Poco voy a decir Verdad Poquísimo voy a decir Vale, es que nos mataron A la Yaki en 3 segundos Tenemos que cuidarnos Y tratar de De acá De hacer lo mejor Vale, vale, vale El Bus Tenemos que tratar De defender a Bus Bus se llama Vale, vale Buenísimo No lo iba a soltar Porque tengo muchísima vida Y estoy súper tanque Pero si no hubiera llevado El gadget Este, bueno La habilidad estelar De De reducir el 40% Del daño El 30 Que vamos Que hubiera muerto Vale, vale Vale, vale Estuvo bien En medio de todo Rompimos la La valla Tenemos un gol de ventaja Tenemos que buscar La forma de defender No, man Bueno, León Se la rifa Con esa velocidad extra Pero Que más da, eh El caso es que ya Les abrimos el hueco Ahí a su base Tenemos que buscar La forma de avanzar Vale, vale, vale Buenísimo Buenísimo, buenísimo GG Pero que está haciendo Este loco Dios mío No entiendo, eh No entiendo Lo que pasó No sé por qué La persona no No metió el gol No sé si es que No le sabe pegar Al tiro, al arco Pero bueno Vale, yo me escondo Procedo a esconderme Porque si no Nos joden ahí No se preocupen Que no va a morir Tan rápido Ay, Dios mío No sé qué hizo este man Por qué lo hizo GG Uy Buenísimo Oiga, cada uno Debería tener la forma De reportar Continuamos con la siguiente partida Y pues a ver si ganamos Porque básicamente Era victoria Estaba súper bien Pero la verdad Es que nos salió No sé, creo que el nombre Era Creo que sí Vamos a ver Porque Estoy mamado La verdad De ese tipo de personas Que pierden De esa forma ¿Saben? Me la suda Vamos a ver Vamos a ver Si en esta partida Ganamos Y no nos toca Contra los mismos De la anterior partida Bueno, contra los mismos No, con los mismos Vale, me la suda Recuperamos un poquitico De vida Y sí, sí, sí Vale, vale, vale Venga, venga A ver Cierto Es que le digo Uy Parcero Frankie Nos vamos a llevar Al bus Bus es el sapo este El dinosaurio Venga A ver Sí, cierto Es que le digo Hostia Que está Mamadísimo O sea Creo que Se pone un escudo ¿Cómo es eso? Porque es que Siento que le pegué Tres veces Y siento que No le bajaba Mucha vida ¿Saben? A ver, a ver No se preocupen No se preocupen Nos llevamos Afortunadamente Soy mamadísimo Soy retanque Y no lo siguiente Vamos a ver Tiramos acá Vale, vale, vale No, corremos de acá Un momento Tenemos que irnos Vale, vale Tranquilos No se preocupen Ush Pensé que iba a activar El gadget ¿No tenía más gadget? Vale, yo la verdad Pensé que lo mataba Vale, sí No tengo más gadget No tengo más curación Tenemos que tener Cuidadito Vale, vale Buenísimo El Frank Hostia Nos pega Y nos podimos Tenemos que buscar La forma de matar A ese Vale, vale Bien, bien, bien Yo me voy acá Vale No Man No Por favor Uff Vale, se intentó No importa Es que la diferencia Entre este Y el anterior Es que el anterior Era un tonto Que no quiso hacer el gol Y que se dejó Llevar la partida ¿Sabes? No se preocupe Por favor GG Tenemos 30 segundos Para la remontada 30 segundos Para la remontada Épica Tenemos que tener cuidado Por favor Por favor Vale, me lo llevo Lo llevo Lo llevo Lo llevo Ahora hay que tener cuidado Porque Kar Porque Kar Porque Kar puede que tenga El gadget De él No sé si ya se lo acabó También Pero los gadgets De Kar Son super cerdos Vale GG Estuvo bien Estuvo bien la partida Por poco perdemos Pero estuvo bien Buenísima Vamos a ver si ganamos Una partidita Ahora sí Es decir Ahorita En este punto No nos hemos movido De copas Pero la verdad No Y es que la verdad Yo sé Que sí Que no sé Si el vocabulario Acá en YouTube Este es súper Súper jodido Ok Igual Recuerdo Que antes No era tan estricto No sé si de pronto Por ahorita Me vayan a poner problema Igual es posible Que lo mute Incluso en algunos pedazos Así que vamos a ver Vamos a ver Porque es que estaba Que Estaba bastante Enojado Porque nos regaló La partida Les regaló la partida ¿Saben? No men Pensé que se lo había pasado Pero está buenísimo A ver si de pronto El line se está No, no, no Tiene muchísimo daño Y creo que tienen Uno de los debate No sé No me fijé bien Ni siquiera me fijé En los brawlers del inicio Vale, es difícil Tienen el debate Un debate No hacen los debates Vale, vale La idea de ellos Es ir pokeando Y que este mano Vaya corriendo Y ya está Esa es la idea de ellos ¿Saben? No, men La embarré Rompí la barrera De nosotros El Franky El Franky está pobrecito Que muere Vale, yo tengo un montón De vida Eso me gusta Uy, pobrecito Se murió Uy, uy, uy Vale Estuvo a punto Como que se acercó muchísimo Lo que pasa es que Tienes muchísimo daño Tienes muchísimo control De zona por el Tic Y por la MZ Sí, yo sé Franky Que estás un poco enojado Vamos a regenerar la cabida Porque si no estos manes Nos matan No, vale GG Creo que esta partida La perdimos básicamente Por mi culpa Por haber roto Ahí esa zona O sea, estuvo muy mal hecho La rompí La embarré Vamos a ver Vale, nos cargamos al Tic Nos cargamos a este bicho Y vale, vale, vale Yo creo que se puede Sería que Franky Este man se cargue De darle buenas hostias Al de las pataditas Vale, vale GG Sí, sí, sí Gol No, men Lo defendieron Les juro que tenía pensado Que nos habían Que habíamos hecho bien La partida Y vale, vale Mataron a ese Ya después de eso No tenemos a fan Ya básicamente Acá tenemos el El baloncito hecho Buena, buena, buena Recuperamos, eh No lo quería soltar Si yo sé que La hubiera podido embarrar Por el golpe de ese bicho Por favor, a correr Vale, vale No, no, no Me la duda Vale, se la dimos a Tic Vale, buenísima Frank Ahora mismo Me tengo que regenerar Y ponerme a cuidar Porque básicamente Acá tenemos un hueco Un pedazo de hueco Que está bastante grande Que no es tonto A ver, a ver, a ver No vamos No vamos No vamos Lo bueno es que Tenemos un escudo Vale, yo me sacrifico Porque si no me sacrifico La pierdo Pero por qué no pasan La pelota, men Vamos a perder Vamos a perder No, GG Buena, buena, buena Nos hicieron el lío, eh Nos hicieron el lío En Montepío Vamos a continuar Siguiente partida No, pues si no nos movemos De acá a estas copas Pues ni modo, eh Pero la verdad es que Han estado bastante interesantes Y bastante movidas Igual y como les digo Como todavía soy nuevo Evidentemente no llevo mucho Todavía no tengo estrategias No obstante Si que tengo una pequeña estrategia Y es más Ahorita la vamos a jugar En modo atrapajemas Nos jugamos esta acá Intentamos recuperar con bull Y después nos vamos A modo atrapajemas, eh A ver, a ver, a ver Tenemos un crowing Vale, 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 vale Por favor Por favor no Por favor no Vale, es que estoy Comparte buenos Estos cerdos Son buenísimos Tienen el equipo Pero vamos Ralentizan No solo ralentizan Sino que también Uy Nos fuimos Vale No, no, ya Jejeje Ahora si perdimos Parceros Yo creo que no vamos A recuperar las copas Con bull Creo que ya Básicamente en esta Si que bajamos No obstante Pues bueno Vale, vale Se saben Se saben Los combos Se saben Los combos De sus brawlers Vale, vale, vale Lo llevo Por favor Pásenme El coso A ver Vamos a ver Si acá Chelly Por favor Dispara Désemelo 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 Pásenelo Vale, vale Lo maté Sé que quería Disparar Pero también Quería curarme No me alcancé A curar No sé si es que No deja Tirar la curación A la vez Que uno dispara O qué Pero les juro Que le estaba dando Ya la curación Y creo que con la curación Me hubiera salvado Hubiera sido de sobra A ver Vamos a tirar por acá esto A romper Uy Cero salto Que me pegó Vale, vale, vale Eso es partida para ellos Buenísima, buenísima GG Ahí recuperamos Tenemos que ganar Porque esta partida Está súper complicada Vamos a ver Tengo que Esperar acá Que los envenenen Hostia Qué pedazo de De boom Que me hicieron Vale, vale No sé si es que Todavía estaba Creo que si Hubiera estado Eso sin Sin muro Creo que hubiera Podido ganar O sea Hubiera podido Tirar un buen Disparo Vale, acá hay que Tener cuidado Vale, bien Murió el crow Que es lo que nos interesa Porque acá tenemos Que tener mucho cuidado Acá quedan 20 segundos Y nos quitan las barreras Tenemos que tener Más cuidado ahora Que antes Porque básicamente Nos venimos Por favor Dispara Vale, vale No, me lo llevo Me lo quedo Me lo quedo Lo guardo Lo salvaguardo No se preocupen Vale, nos meto Otra vez la curación Se la paso Yo se la paso Me curo No se preocupen Que voy a esperar A que tenga la curación Disponible GG Nos fue muy buena La partida Yo creo que El fan No tuvo que haberse Ido a A conectarle A los demás Vale, vale No, no, no Que la embarré Le di en siguiente Y teníamos que jugarnos Atrapajemas Nos vamos a ir a jugar Atrapajemas Y es más Lo vamos a hacer Con Con Bule A ver Vale, si este Lo podemos hacer Con Bull Sin problemas Nos vamos No, parceros La verdad Mucha embarrada Mucha embarrada De haber perdido Esa partida La teníamos hecha Si hubiéramos jugado Un poquito más safe En esa etapa final La verdad es que Yo tenía el balón Pero pues bueno GG GG Después a recuperar Las copitas Parceros Ni modo Ni mergas Vamos a ver Continuamos con la partida Vamos a ver Contra quien nos toca Nos tocó Contra Un Griff Un Un booster Y el otro no recuerdo Lo bueno es que tenemos Una Piper y un Leon Yo creo que acá Estamos súper bien de equipo Tienen un hold Tenemos que tener cuidado Porque el Griff Tiene muchísimo daño Vale, vale, vale Hay que tener cuidado Y proteger a la Piper No se preocupe Sí, sí, sí Vale, vale, vale El Leon creo que está FK Me late que el Leon Está FK Vale, vale No, no, no Está FK Mis huevos No, 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 no Bien, bien Salvamos Tienen que rompernos Acá estos Si quieren perder Vale, no, no se preocupen Tenemos acá vida De sobra Buenísima Buenísima la Piper Esto por acá No, vale, vale, vale Hubiera curado Si hubiera curado Si me hubiera salvado No pasa nada Igual tenemos las gemas Que es lo que nos importa ¿Saben? Vale, vale Buenísima Piper No, me quitaron el arbusto El bloque de piedra Me llevo esto Acá recojo otro Hostia No, vale No, no, no No es necesario No es necesario Vale, el Leon buenísima Se la hizo el Leon No se preocupen Que nosotros regeneramos vida Como unos locos Desgraciados Vale, buenísima Piper La Piper es buena Vean, vean Le pegó al Booster también Le pegó al Griff No se preocupen Vale, acá me llevo esto también Y ya casi llegamos a las 8 No se preocupen Yo corro Yo corro y regenero vida Vale, acá no pude regenerar bien vida Por Uy, desgracia Cuidado, cuidado No se preocupen Tenemos 3000 puntos de vida Y ellos están muy ocupados En nosotros Mientras que nuestro equipo Está súper bien Bien, bien, bien Se la hicieron Se la hicieron No se preocupen No se preocupen Bien, bien, bien Vámonos, vámonos para atrás Ya, esto es para nosotros Vamos a ponerles por acá Un emote Bueno, un sticker Un spray Y ya está Sin problemas Don't worry, be happy Buenísima León Alto capo Meto Y a ver La verdad es que me puedo ir Contra el Booster Pero quiero proteger a mi A mi Piper Bien GG Estuvo muy buena la partida Es más, vámonos a jugar Otra en Atrapajemas Y es que ¿En qué consta este Atrapajemas? Básicamente consta de que Vale Perfecto Los tres hicimos match Consta de que Cada uno tiene que elegir Una línea O sea, eso Lo vi en base Un videito de Trevor Es un youtuber ¿Vale? Un creador de contenido Y lo vi Porque escuché Que cada uno tenía que agarrar Como un espacio Y tratar de agarrar Como esa zona Es decir Como protegerla Y aferrarse Entonces es como Como lo que yo entiendo ¿Saben? Entiendo que Que las personas Como que Bueno, que los Brawlers Tienen que agarrar Una zona del mapa En plan Yo aparecí en la derecha Entonces me tendría que ir Por la derecha Pero bueno Como mi Brawler es un tanque Igual y me quedo en la mitad Protegiendo ¿Saben? Pero bueno Ya que ellos tienen Ahí esa zona controlada Me voy para acá Y me agarro esto Y básicamente Acá los zoneo a ellos ¿Saben? Vale, vale Les hice joder muchísimo Porque los puse En afritos A los de mi equipo O sea La embarré ahí yo Porque básicamente Me podía haber quedado zoneando Y mantener esa zona Como mía ¿Saben? La embarramos Vale Estuvo cerdo Estuvo muy cerdo El El estú Tenemos que tener cuidado Porque esta Esta la podemos embarrar Vale, vale Protegemos al león Hay que tener mucho cuidado Porque estos tienen muchísimo daño Tienen muchísimo Poder de ataque Vamos acá Ay, ay, ay No tenemos que meter esto Porque si no No tenemos Vale Piper, Piper Buenísima Piper, buenísima Piper se luce Yo le protegejo a Piper Protegejo a Piper Sacamos el oso Del mercado A ver Y a protegerlos No se preocupe Hostia Qué buenísima El stun El stun Está súper cerdo Lo bueno es que La Piper nuestra Piper, Piper Cuidado brother Piper, Piper Piper A ver A cuidar a Piper A cuidar a Piper A cuidar a Piper Tenemos que cuidar a Piper No se preocupen Tenemos que cuidar a Piper No me molesta morir La verdad es que tengo que cuidar a Piper Porque si Piper vive Piper nos carrea Siento que la Piper carrea No me voy a gastar la ulti Porque siento que la vamos a necesitar En algún momento Y puede que no sea muy Eh No puede que no sea demorado ¿Saben? Tenemos que matar al que tiene Todas las copas de ellos Porque estamos re jodidos Buenísimo, buenísimo Lo matamos Bien, matamos al stun Que es el de los que fastidia Ahora hay que matar al tic-tic Porque el tic-tic Es el que nos está molestando No, Piper Buenísima, buenísima Soltera, buenísima Vamos Tenemos que tener cuidado Porque básicamente Nos morimos acá Y dejamos a nuestro equipo sin Bien, bien, bien Recuperamos Y nos llevamos las gemas No, no, no se preocupen No se preocupen Yo la, yo lo mato Eso Tenemos que tener cuidado Porque ellos básicamente Tienen sí ventaja A ver, a ver, a ver Vale, vale Buena, León Buena, buena Nos llevamos Nos llevamos ese para atrás Y para atrás, Piper Yo recupero vida Y nos vamos Buena partida Esto ya Esto es victoria Porque a mí no me matan Porque tengo la ulti Yo me puedo ir escapando, eh Yo me puedo ir escapando Ah, vale Nos alcanzaron en copas En cofres Vale, Piper Ten cuidado, Piper Por favor, no te arriesgues No Tiro el oso Tiro el oso Piper, por favor Piper, por favor Piper Buenísima, Piper Se muere la Piper Ojo ahí Pero el León No, el León la mamó Vale, el mío Nos llevamos Ganamos la partida, eh No Vale, vale, vale Sí, sí, sí Pensé que era el León Y era la copia Que me confundí a mí mismo Está muy buena la partida, eh Buenísima, León El León se la rifó, eh El León Se la rifó Don León GG Si la hacen otra vez Nos jugamos con ellos, eh Y jugamos la última partida Y pues Vale, vale, vale No, no, no ¿Qué más da? O sea Tenemos que ganar esta Está buenísimo Porque hemos hasta ahora Ganado las dos partidas Y está súper interesante A ver Tenemos un poco Un Carl Y pues el Boo Está problemas Estamos en problemas Porque Pues bueno El Boo les puede dar mucha visión Lo que sí es que yo me voy por acá Para soñar al Carl, eh Yo solamente quiero soñar Me llevo las gemas Vale, buenísimo No importa que hayas matado a la Piper ¿Saben? Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos al León No se preocupen Tenemos que protegernos Porque el Boo Acá nos van a presionar A los Cerdos Vale, vale, buenísimo Tenemos que quitar esto Porque no podemos dejar Que nos maten a la Piper, eh Hasta ahora vamos 3-3 No se preocupen Si al caso 4-4 Digo 5 y pico Pero vale León, buenísimo León, buenísimo León se la hizo No se preocupen No se preocupen Que yo acá estoy Desde tanque Buenísima No, me voy Me voy Ay, no, men La perdí La embarré León, León se la hace León se la hace No, León muere Uy, León se salvó, eh No, men Perdimos ¿O no? Uy, estamos mamadísimos No se preocupen Recuperamos, eh Recuperamos Esto es por nuestra culpa Que perdimos Básicamente, eh Vale, vale No se preocupen No se preocupen No se preocupen No, men No sé por qué No me está dando Los gadgets Si hubiera agarrado El gadget Hubiera agarrado Y me hubiera ido Vamos, volando ¿Saben? Con la ulti Pero no fue el caso No Asqueroso este dicho GG No, GG Perdimos esta, eh Perdimos esta, parceros Estuvo bastante bien Lo que hicieron Nuestros compañeros Yo la embarré Es decir Que yo la jugué muy mal Todavía no tengo el nivel Efectivamente se fueron Supieron que la cagué Así que, parceros y parceras Yo la verdad Espero que les haya gustado Mucho el videito Del día de hoy ¿Saben qué? Vámonos con la siguiente Vamos a trabajar A jugar a lo mismo A soñar Y a tratar de que nos queden Buenos equipos Vale, un mortis Y una peeper Eh, una penny Siempre le digo peeper A esa penny, eh Yo me voy acá por la izquierda Y a ver cómo protejo, eh No me preocupen No se preocupen Que... Vale, vale, vale Buenísimo Yo acá me quedo tranquilito Vale, buenísima la peeper No se preocupen De acá no salgo todavía Voy a salir ya mismo Vale, lo soñé Buenísimo Lo soñé Lo soñé Lo soñé Lo soñé Acá mato a este Bien, buenísimo Lo llevé A pesar de que el... De que el Edgar Tiene muchísima curación Pues básicamente Yo tengo un bull Que se lo comí, eh Vale, me pongo esto Porque no queremos morir No, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No puedo perder Esas dos demás Que tenemos Porque básicamente La embarramos, eh Aparte el mortis Está ficha Está jugando bastante bien Tenemos que proteger El cañoncito Vale, buenísimo mortis Protegemos Protegemos El Edgar es el único Que puede llegar en plan A robarnos E irse Entonces hay que tenerle cuidado A ese bicho Aparte Es que ese robotcito De los cojones Molesta muchísimo, eh A ver, a ver Tenemos que proteger A la... A la Penny Vale, vale El mortis El mortis Vale, me lo llevo Me lo llevo Sí, sí, sí Buenísimo Por favor, Piper No, men Perdí Perdí Vale, sí, sí, sí Ganamos, ganamos No, men Por favor Mortis Hagan todo ahí Toda la locura Del mundo Por favor GG Cóbanse a ese bicho No, no, ya no le peleen Ya no le peleen Ya cargó la habilidad Ya cargó la habilidad Buena, buena, buena Me lo llevo, me lo llevo Fuertes que le digo Fuertes que le digo Fuertes que le digo Bien, buenísima No fuimos No fuimos, eh Vale, vale Igual ahí no lo fundíamos, eh Buena partida Estuvo bien Me gustó esta Estuvo bastante chévere Con mortis meca La Penny Y pues ya vale Estuvo buenísima Entonces, parceros y parceras Yo espero que les haya gustado mucho El videito del día Hoy no siendo más Por acá se los vengo a dejar Así que ya saben Si les gustó Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Hasta la próxima Má ¡Suscríbete al canal!